Mi nombre es Mariela de Jesús Rojas Palacios, nací en Ituango, tengo una casetita ahí en el parque donde vendo chucheritas, pues como novenas, lápices, lapiceros, borradores, colpones, bueno, así, cositas así. Llevo 36 años viviendo en la casita de donde hoy me van a entregar la titulación de la escritura y hace mucho tiempo estaba esperando este momento, pues hace 10 años yo había hecho una solicitud para la escritura porque antes uno vivía en ella pero no tenía nada que lo acreditara como dueño. Perdí hasta plata dándole a abogados que para que hicieran eso y nunca se quedaban con la plata ni la plata volvía ni los papeles aparecían. Entonces para mí significa demasiado que ya uno puede decir es mi casita, ya nadie lo va a poder sacar a uno de ahí. Mi esposo murió esperando el título de la casita y él me dijo, siga luchando usted que yo sé que usted puede, usted lo logra. Cuando me dijeron, yo dije, no, no, yo no la creo. Mi familia se siente muy contenta porque ya tengo la escriturita de la casa. Eso es un motivo muy grande para mí porque ustedes no saben cuánto he guerrillado esa escritura. En este proceso a mí no me han pedido ni 100 pesos para nada. Este proceso ha sido una cosa gratis totalmente. Ya son los propietarios verdaderos de ese predio. Ya tienen acceso a mejoramientos de vivienda, préstamos bancarios, muchos otros programas institucionales. Esto fue un convenio con la superintendencia de notariado y registro, Colombia Responde y el municipio. Ha sido un gran beneficio para este municipio, por lo que ya nos podemos trasladar a algunos sitios donde antes no podíamos ir. Donde estamos en un proceso de paz, donde ya estamos hablando de un postconflicto, donde ya podemos hablar de institucionalidad. Ya estas familias pueden hablar de que tienen presencia del Estado en sus municipios, en sus casas y en sus vidas. Llevaba 20 años luchando por tener este título que hoy es una realidad. Le doy muchas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que me hicieron realidad este sueño y todas las entidades que me hicieron realidad este sueño. Muchísimas gracias a todos. Llevaba 20 años